Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros y hemos venido hasta tu presencia, seguros que tú estás con nosotros por eso, testificamos que aquí estás Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro alabado seas, tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla Espíritu Se siente su presencia entre nosotros Espíritu y amor Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón solo sabe que Santo eres tú Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado porque eres Hijo que nos ha redimido muriendo en la cruz y resucitando porque a través de tu Espíritu continúas presente en medio de tu Iglesia Gracias, oh Trinidad Santa Dios Dios está aquí Se siente su presencia Siento como el aire que respiro Alábalo Siento como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús, mi Salvador Jesús, está aquí Me postre, Señor Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Ven Espíritu Santo Su Espíritu es amor Y llena la paz de la tierra Se siente su presencia entre nosotros Sofla Él es quien nos alienta y sacrifica Se siente su Espíritu de amor Eres Eves de Santo Santo, 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 santo Santo eres Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres Santo es Se siente su wouldencia Él es amigo que llena la paz C ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día? Si eres tú mi madre tan querida, y eras tú mi vida de alegría. ¿Cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día? Llena eres de gracia y elegida, madre de Dios, y esperanza mía. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor, llenas de amor, mi vida cada día, bienaventurada intercesora. nunca me abandones, nunca me abandones, madre mía, con tus bendiciones cada día, y un abrazo tuyo me da vida. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Gracias por ver el video Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo Jesús, dame tu mano, toma mi mano Dame un abrazo, Jesús Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control De adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección Tómame, conoces mi corazón Y lo que soy Y es fácil si tú me llevas de tu mano En este momento Sosténme con tus manos Dame el abrazo que necesito Mira mis ojos Porque contigo Nada es imposible Mi Jesús Jesús, toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Toma mi vida Hazla de nuevo Tú mi alfarero Jesús Guíame, tú tienes la dirección Guíame, tú tienes la dirección Tómame, te entrego todo el control Y adónde voy Y es fácil si tú me llevas de tu mano Guíame, tú tienes la dirección 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 Guíame, conoces mi corazón Guíame, conoces mi corazón me llevas de tu mano mucho más fácil si tú me llevas de tu mano tu bautismo bautízame Señor con tu Espíritu Santo bautízame Señor con tu Espíritu 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 y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor bautízame Señor con tu Espíritu 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 Aquí en mi corazón, Señor Pídele ahora que transforme tu vida Transformame Señor con tu espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Pídele al Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico Sáname Señor Sáname Señor con tu espíritu Díselo Sáname Señor con tu espíritu Sáname Señor con tu espíritu Sáname Señor con tu espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Espíritu de Dios, ven a mí Ven Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida Ven Espíritu de amor, ven a morar, maranata Ven Espíritu de Dios, ven a morar, maranata Espíritu de Dios, ven a morar, maranata Ven a mí, llena mi necesidad Recibe mi oración, toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí Y llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, sáname, Espíritu de Dios, sáname, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, húngeme, Espíritu de Dios, húngeme, Espíritu de Dios, húngeme. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, ámame, díselo a Él y Él lo va a hacer. Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Espíritu de Dios, ámame, Espíritu de Dios, ámame. Llena mi necesidad, recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ámame. Espíritu de Dios, llena mi ser, llena mi vida, ven, Espíritu de Dios, ven a morar. Maranata. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye, 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 espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Una vez más, fluye, 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 Espíritu, fluye, aquí en mí. Fluye, Espíritu, fluye, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, unge, Espíritu Santo. Unge, Espíritu, úrgeme. Díselo. Unge, Espíritu, úrgeme. Haz lo que quieras hacer. Unge, aquí está mi vida, para que la uses. Unge, Espíritu, úrgeme. Una vez más dile, junto con nosotros, sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Haz lo que quieras hacer. Sí, Señor. Aquí está mi vida, para que la uses. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unja, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, saname. Sopla, Espíritu, sáname. El Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Toca mi debilidad Toma todo lo que soy Pongo mi vida en tus manos Y mi fe Poco a poco llegarás A inundarme de tu luz Tú cambiarás mi pasado Cantaré En Espíritu de Dios Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Ven Espíritu de Dios Sobre mí Sobre mí, me abro a tu presencia Cambiarás mi corazón Sobre mí, me abro a tu presencia El Espíritu Santo Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Con tu bondad Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Lléname, lléname Por tu presencia Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Por tu bondad Espíritu de Dios Lléname, lléname 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 Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Desciende, desciende espíritu Quiero más de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Que me inunde Gracia y amor Y desciende Más que tu Dios ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios Señor Toma mi vida nueva Antes de que la espera Ves las sueños en mí Estoy Dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tu grandeza Señor Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Simplemente Por no saber de ti Y así Y así En marcha iré cantando Por calles predicando Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme Condúceme a la tierra Que tenga sed De Dios Llévame Donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Imaginas de abstenza Llega en mi…! Vloge en mi…! Vloge en mi…! Divino Ser… Vloge en mi…! Vloge en mi…! Fluye en mí, divino ser, con tu poder, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mí, toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Fluye en mí, fluye en mí, divino ser. Con tu poder, con tu poder. Que tu fuego Sane en mi toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor Que tu fuego Sane en mi toda carencia de tu amor Que mi vida Resucite por la fuerza de tu amor 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 Fluye en mi Fluye en mi Fluye en mi vivido ser Fluye en mi vivido ser Fluye en mi vivido ser Con tu poder Con tu poder Fluye en mi vivido ser No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi maldad, te doy mi dolor Te abro la puerta de mi corazón Te doy mi pasado, te doy mi dolor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Mi debilidad Mi debilidad A ti te la doy Y mi voluntad Te entrego, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Has morada en ti, Señor Quédate 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 Gracias por ver el video. 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 Mucho más... Y si tú... Me llevas... De tu mano... Y... Y... Bautiz... Bautiz... Y... Déjame sentir... Y... 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 Déjame sentir... El fuego... Y... En mi corazón... Y... 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 Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranata. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración, toca mi corazón. Espíritu de Dios, ven a mí, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Ven, Espíritu de Dios, ven a mí, llena mi necesidad, recibe mi oración. Ven, Espíritu de Dios, ven a morar, maranata. Dile al Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, haz lo que quieras hacer. Fluye, aquí está mi vida, aquí está mi vida, para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, una vez más, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Vamos a decir ahora, sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un soplo, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, unge, Espíritu Santo. Unge, Espíritu, úngeme. Díselo. Unge, Espíritu, unge. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida, para que la uses. Unge, Espíritu, úngeme. Una vez más dile, junto con nosotros. Sana, Señor, sana, Espíritu Santo de Dios. Sana, Espíritu, sáname. Sana, Espíritu, sáname. Para que te sane, déjalo fluir en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida, si le pides. Que fluya, que sople, que unja. Que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Unge, Espíritu, unge. Sana, Espíritu, sáname. Ven, Espíritu de Dios. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Corazón. Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad. Toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos. Y mi fe. Poco a poco llegas. A inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado. cantarás mi corazón. Cantarás mi corazón. Cantarás mi corazón. En el Espíritu de Dios. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Me abro a tu presencia. Esencia. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. Cambiarás mi corazón. En el Espíritu de Dios. Sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Con tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Por tu bondad Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Por tu presencia Llena mi, llena mi Por tu poder Llena mi, llena mi Llena mi, llena mi Por tu bondad Espíritu de Dios Mi anhelo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi anhelo Mi deseo Es tenerte Junto a mi Quiero más De ti Quiero más De ti Más De tu Presencia Viviendo En Mi Mi anhelo Mi deseo Mi deseo Es estar Junto a ti Mi Mi anhelo Mi deseo Mi anhelo Mi anhelo Mi anhelo Mi 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 Quiero Quiero Mi 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 Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Viviré en mí, desciende, desciende espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. 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 Espíritu, 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 Espíritu. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. ¡Gracias! 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 Espíritu Santo de Dios Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desde hace años en mí Estoy Dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten Mis canas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Te doy Mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré Mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten Necesiten tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Simplemente Por no saber de ti Y así En marcha iré Cantando Por calles predicando Señor Lo bello que es tu amor Señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tenga sed de Dios Llévame Llévame donde los hombres Necesiten Tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Llévame Llévame donde los hombres Necesiten Tus palabras Necesiten Mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente Por no saber de ti Número Fu wiggle De las Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor. Que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor. Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. Fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder. 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 de tu amor de tu amor de tu amor de tu amor Con tu poder Fluye en mí, fluye en mí Fluye en mi vivido ser Fluye en mí Fluye en mí, fluye en mí Mi vivido ser Con tu poder 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi maldad, te doy mi dolor. Te abro la puerta de mi corazón, te doy mi pasado, te doy mi dolor. ¡Suscríbete al canal! Has morada en ti, Señor, has morada en ti. Señor, has morada en ti. Señor, quédate. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Mi debilidad a ti te la doy y mi voluntad te entrego, Señor. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor, quédate. Has morada en ti, Señor. Has morada en ti, Señor, quédate.